Se me acercó, yo la vi, me encantó, la mujer más bonita frente a mí Me conquistó, ya quiero llevarla pa' otro lado Poder hacerle el amor, estar a los jugues y descontrolado Sin doble intención, mami yo quiero besarte, tocarte, para amarte Directo yo voy a ti Sin doble intención, mami yo quiero besarte, tocarte, para amarte Sin seriosa, sin vuelta mami Directo yo quiero besarla, quiero amarla, quiero tenerla, quiero llevarla En ningún momento puedo privarme de hablarla y buscarla, y así conquistarla Yo quiero llevarla, quiero tenerla sola arriba de mi cama Hacerte el amor mientras la luna es fría en la ventana Va sin parar jamás, solo estoy yo nomás, haciéndote lo que te gusta Tanta ternura, hoy voy a comer encima de dulzura Esta noche voy a tomar por la cintura Y no preguntes dónde confía en este hombre Sin doble intención, mami yo quiero besarte, tocarte, para amarte Directo yo voy a ti Sin doble intención, mami yo quiero besarte, tocarte, para amarte Sin seriosa, sin vuelta mami Yeah, Cristiano Music, la familia verdadera Au, estamos marcando la moda Blah, yeah Recetas en Music, difúndelo Mike, difúndelo Au Ahora estás aquí No puedes ya decir que no Cércate a mí Dame un beso, prima, bueno de aquí Ven donde mí Que no es importante lo que hablen, no es un millón, llámame Porque estamos aquí, porque estamos aquí No te detengas a pensar, lo que la gente hable Estos amos pasan una noche inolvidable Te daré lo mío, completito y brillante Y empezaron a envidiarte Yo sé muy bien cómo soy loco, digo mamá Soy reservado y soy tratado en una dama No te preocupes, yo soy ese que tú amas Si tienes duda, te la saco ya en mi cama Sin doble intención, mami yo quiero besarte, tocarte, para amarte Directo yo voy a ti Sin doble intención, mami yo quiero besarte, tocarte, para amarte Sin serio soy, sin vueltas, mami Sin serio soy, sin vueltas, mami Ya, te haré un opinión al mundo, papi Tchau, tchau, tchau